Hola de nuevo, hoy les traigo la receta de manjar. Esta es una receta que ya me habían pedido varias veces y hasta hoy tuve la oportunidad de poderla hacer, así que quiero compartirla con ustedes. La verdad es que es bastante sencilla, así que vamos a empezar. Vamos a necesitar una taza de leche fría y lo vamos a agregar a dos cucharadas de fécula de maíz o maicena, como la conocen muchas personas, y lo vamos a mezclar bien. Bien, procuren que su leche sea leche entera, porque yo estoy utilizando el 0% y no es muy buena que se diga, pero funciona igual. Vamos a agregarle un huevo y le vamos a agregar también un octavo de cucharadita de sal o una pizca de sal. Todo esto lo vamos a revolver bien. Si ustedes quieren pueden agregarle vainilla, una media cucharadita de vainilla. Tuve que cambiarlo de tazón porque estaba muy pequeñito el otro y no podía moverlo bien, así que ya estando listo lo reservamos. Ahora en una olla vamos a poner tres cucharadas y media de azúcar y un cuarto de taza de leche. Esto le vamos a agregar una cucharada de mantequilla y lo vamos a poner a cocer a fuego medio. Esta mantequilla vamos a tratar de revolverlo bien y vamos a estarlo vigilando porque esto va a hervir muy rápidamente, porque es bien poquita la leche, así que lo vigilamos y lo movemos y en cuanto hierva vamos a agregarle la mezcla que hicimos con la leche y la maicena y vamos a seguirlo moviendo sin dejar de vigilarlo. Si ustedes desean pueden agregarle un poquito de canela, creo que le agregué mucho, pero no se lo digan a nadie. Así que cuando empiece a espesar lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a poner en otro tazón, en otro recipiente y lo seguimos moviendo. Van a darse cuenta que esto empieza a espesar bastante. Si ustedes desean pueden agregarle pasas o fruta cristalizada o simplemente lo dejan así dependiendo del uso que ustedes le vayan a dar. Lo dejan reposar hasta que esté frío o realmente no sé cuánto tiempo se tarde y ya está listo. Ahora sí pueden utilizarlo para rellenar sus molletes, rellenitos o empanadas o pasteles, lo que ustedes quieran o simplemente como un delicioso postre. Así que espero que les guste y hasta la próxima. Bye.